Yo soy un salsero al manco Salsero al manco Salsero al manco Yo soy el salsero al manco, conmigo no hay otra cosa Desde que me levanto escucho mi salsa sabrosa Desde que me levanto escucho mi salsa sabrosa A mi me gusta la cumbia, la bachata, el reggaetón Pero si me ponen salsa, se alegra mi corazón Pero si me ponen salsa, se alegra mi corazón Yo crecí escuchando a Celia Esmael Rivera y Héctor Lamón Soy cuenta de la matancera De Gran Congo y Oscar de León Del Sol que salió de Cuba y se hizo salsa en Nueva York De la Fania con Pacheco, de Tito Puente y del Aragón De la Sonora Ponceña, del Joe Arroyo con su sabor Del Ninja y Willy Color Yo soy el salsero al manco, conmigo no hay otra cosa Desde que me levanto escucho mi salsa sabrosa Desde que me levanto escucho mi salsa se soltaron los salseros Yo soy el salsero al manco, salsero al manco Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y salgo bailando Yo soy el salsero al manco, salsero al manco Fálico de Quípica 73, con el violín de Alfredito de la Fe Yo soy el salsero al manco, salsero al manco Salsero al manco, comando lo que estás escuchando Míralo Suena la baila Camero La baila moderna Repartiendo los sabores, para que bailen y gocen los bailadores Yo soy el salsero al manco, salsero al manco Toca tu violín de Alfredito de la Fe, porque ya yo me inspiré Y voy a seguir huarachando No es como salsa, salsa tomando Sobra salsa, sobra mango